Bueno, sí, ayer se llevó la sesión de consejo, la número 2 del mes de abril, culminando por hecho estas sesiones, en donde uno de los puntos muy importantes era la solicitud de que lo agende el señor alcalde el tema de la planta de oxígeno, el apoyo a las demás municipalidades en esta teletone. Y bueno, pues en la primera sesión fue pedido por el regidor Hernando Cristiano Mova en pedidos, no lo tomó en cuenta en orden del día y nos dio con la sorpresa que lo programaron para el día de ayer. Y bueno, pues ustedes, lamentablemente, siempre lo digo, no asisten a las sesiones de consejo y siempre les recomiendo para que ustedes vean in situ cómo se van a cabo estas sesiones. Y bueno, llegando a este punto, lamentablemente, pues nos alcanzaron la documentación para ver el punto de este punto, en la cual tan solamente nos alcanzan el informe del jefe de presupuesto dirigido al gerente municipal y no tenemos el informe legal, muy aparte de ello. Sabemos que nosotros como regidores, una de nuestras atribuciones es, pues, desinconsidentes a las donaciones, ¿no?, de los bienes, muebles y muebles. Pero, pues, el alcalde tocó el punto y de frente quería que el consejo municipal, si teníamos algo que debatir y luego ir a la votación, pues nosotros en ese sentido escuchamos el argumento de que pedíamos que esté el sugerente para que nos explique este documento que envió al gerente municipal, donde cualquier persona con solo un juicio se puede dar cuenta que nos está diciendo que no hay dinero. Entonces, era benester que el sugerente esté presente y nos explique a todo el consejo municipal y los regidores participar y hacer las preguntas, ¿no?, que nos explique estos cuadros que nos envía. Ahora, según ustedes, los cuadros que ustedes han tenido en conocimiento, ¿qué entienden por estos cuadros? Además de que no hay dinero ya, porque todo el día está presupuestado al 95%, ¿no? Y ahí está el documento, ¿no? Estas dos hojitas nada más no tenemos el informe legal, porque para eso tenemos una asesoría legal, para nosotros poder tomar una determinación, ¿no? Lo tengo entendido y cualquier regidor, autoridad, sabe que para poder aprobar algo tienes que tener el informe técnico y el informe legal, y lamentablemente no lo tenemos, y es más... ¿Se han comunicado con el asesor de presupuesto o el de legal? No, no, yo sí, mi persona, conversé con él el día lunes, ¿no?, a raíz de este documento, ¿no?, y me hizo saber que él se estaba recuperando del tema del cómic, que ya estaba en casa, y le dije, pues, que era benester que él esté presente el día, el día, el día jueves, el día de ayer, me dijo que era muy imposible que esté presente, ¿no?, pero en todo caso, pues, el gerente municipal, que siempre vemos al lado del alcalde como su asesor, como gerente, le pedimos que él haga uso de la... que nos informe, medio que lo tomó a mal, pero en su alocución, sinceramente, lo que se dedico es a atacar al consejo municipal, a tirar la pelota, como dice al consejo municipal, que teníamos que aprobarlo sí o sí, pero, como les digo... ¿Aprobar qué? ¿Aprobar qué tenían que aprobar? O sea, nosotros debemos pedir que lo agenden, o sea, en ese tema, nosotros no, como regidores, somos fiscalizadores y normativos, nosotros no podemos pedir una donación, en este caso puede ser una entidad en el tema, no podría ser la comisión que está a cargo delante, de todo con la iglesia, y previo a un análisis de la asesora Leano, y no dirá si es factible darle a esas personas, o qué mecanismo tomar como consejo. Para eso tenemos una asesora legal, pero no nada, que votemos y que se vote. ¿Y bueno, y se votó, señor regidor? Se votó, decirte que asistimos, de los siete regidores, seis regidores asistimos, de los cuales la votación fue seis abstenciones, ¿no? Incluido la... Rolando Crisella-Moga con... ¿Esto que era la desazón en el consejo? No, desazón no, por cuanto... En el debate mismo que se dio por parte de los regidores de Amoga, en la cual también concordaba con él, en el sentido de que esto se agende en la próxima sesión, y que esté presente el encargado del presupuesto, ¿no? Y también ya que la documentación de la asesora legal también esté ahí. Y es más, ¿no? Nosotros en ese sentido, nosotros sabemos que la salud es muy importante, y es lamentable, ¿no? Tengo entendido que el gerente ha salido a declarar a un medio del amigo Elvis Muguerza, no lo he escuchado, voy a tener que analizar qué es lo que ha dicho, pero me hablan que ha hablado como echándole la culpa a los cuatro regidores, ¿no? Hemos sido los seis que nos hemos entendido, incluido Rolando Crisella-Moga. Regidor, se aduce en diversos medios de comunicación, a raíz parece ser de una declaración municipal, que los regidores que solicitaron este pedido de 150 mil soles se han abstenido, es decir, ustedes estarían pues dándole la espalda al pueblo con referencia a su propio pedido. Mira, es lamentable, ¿no? La forma como este gran gerente, como siempre lo he dicho, ¿no? Que Cartabino, de por cierto, tengo grandes amigos en Cartabino, que no le interesa la vida de los cazaraninos, ¿no? A él, ellos prefieren lo que es el fierro y cemento. Esta planta de oxígeno, señor, nosotros venimos desde el año pasado, que quedemos en casa, solicitamos, nosotros ya lo tuviéramos, y hubiéramos salvado muchas vidas, pero lamentablemente pues hicieron ellos su estudio técnico, gastaron un dinero, que hasta ahorita tampoco me dan la información, y en el mes de agosto ellos presentaron el proyecto al MEC, sabiendo que no era el camino a seguir. Y lamentablemente pues quedó en nada, ¿no? Ellos aducían de que esa planta iba a costar más de 850 mil soles y que se iba a instalar en el club cooperativo, creándole falsas expectativas al cazarandino, ¿no? Que la provincia de Acope, Cazarande, iba a tener la primera planta de la provincia, lamentablemente que tenemos. Para que quede claro, señor regidor, ¿ustedes han abstenido en votar en esta sesión de consejo solicitando que se vuelva a tratar en una próxima? Muy cierto eso, y son palabras también del alcalde, ustedes puedan ver la grabación de la sesión de consejo, y es más, nosotros como regidor, al atendernos tenemos que sustentar, porque nos abstuvimos, pero lamentablemente el señor alcalde no nos deja sustentar el voto. Y usted, ¿cómo se está diciendo que ustedes están en contra del pueblo? ¿Esto demostraría? Completamente falso, por eso es una pena, una lástima que tengamos esta clase de funcionarios. Lo digo, no, Daniel Moreno es mi amigo, pero en cuestión de mi trabajo como regidor, fiscalizador, es muy al margen, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama potencialmente la atención es tratar de que todo lo malo, los regidores, los opositores, porque en este caso seríamos los seis regidores, ¿no? Porque no asistió a Ana Cruzado, pero que la población esté tranquila, si el alcalde tuviera la predisposición, la buena voluntad de apoyar esta planta de oxígeno, él hubiera sido el primero, lamentablemente había reuniones en Cartabio, la mayoría de alcaldes, y Casarande nunca estuvo representado.